¿Turistas? Yo creo que sí, tío. El otro día estuve jugando, caímos tres veces en Giorgio Polo y no había ni tío. Bueno, después de haber un sorteo de este juego, ya vale. Por haber llegado a los 250 suscriptores. Sí, Fran. Caímos en Giorgio Polo y estaba solo, cuerdas de hermano. Y este fin de semana, si os portáis bien, quizás cae un 6 horas más. O sea, más una hora por cada tres suscripciones. Ahí lo dejo. No nos matará a todos. ¿Lo que acabamos, Dice? Con el No Recoil. Al verde, venga, una, dos y cuatro. Joder, que no cae nadie. No, Dice. Que no cae nadie, tío. ¿Quién hay? ¿Quién hay, tío? No sé, a mí me está metiendo la mano en la boca una tía con una camiseta. ¿Y te está gustando, Fran? Te da que te metan las bollas, Fran, va todo bien. Claro, tío. Ah, está cayendo, pero más lejos. Vamos a los tres edificios del Tetri. Vamos al Tetri. Al Tetri, tío. Del Tetri no cae nada, loco. Bueno, ¿de qué es? Bueno, vete a las casas que hay detrás, que hay seis casas. Bueno, chavales, ¿un Tito qué puede pasar siempre? ¿Un Tito entre nosotros o con los tres colegas que están cayendo acá? Un Tito entre nosotros, no con los colegas que están cayendo. Colegas que están cayendo que le ven por el culo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches. Bueno. Me pillaron una escopeta, aunque sea, que este cabrón está rando. Joder, en las casas de atrás del Tetri ha caído un tío. Ah, pero son de atrás del Tetri. Atrás son las seis casas que hay, las azulitas, ¿no? Tres cuarenta y cinco. Ah, no, son detrás. Sí, son detrás. Puta madre, delante. Mi puta madre, ahora mismo está abajo. No está ni dentro, ni delante. Bueno, pero en referencia a algo, tiene que estar adelante. Ay, Dios. Bueno, va, sentes. ¡Dime! Sí, sí, pero tengo mira por cuatro y no tengo nada a lo que ponérselo. ¡Dime! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! Álvaro, muchísimas gracias, loco. Bienvenido. Bueno, seguimos en la fogalera. Dos besitos. ¡Muchas gracias, compañero! Nada más está como la otra vez. Pero si aquí... Se ha hundido la relación, tío. Sí, sí. ¿Qué? ¿Mortal? ¿Alguna vez estuvo a flot? ¿El qué? ¿Eh? ¿What? Oye, tole, tío, que hace tiempo que no sé nada de él. Tole, tío, que no coincidimos, ha dicho hoy en el WhatsApp. No pasa nada, que no coincidimos, dice el hijo de puta. Que no coincide él porque se va al counter. Ah, amigo, nos ha tirado por el counter. Claro, tío. Está top, está ya en global. No, no creo yo que sea en global, pero... Joder, tío. Mira por ocho. Ayuda. ¡Ayuda! ¿Pero ayuda con H? No puedo llevarla, tío. La pronunciación fue de ayuda con H, ¿eh? Yo necesito una puta mochila, tío. ¿Hay un chalequito? Creo que aquí había otra. En mi casa había chaleco del 2, venirse. Yo como quiero que vayamos, ¿eh? Como nos está gratuzando con la técnica de... Mira, aquí hay una mochila nivel 1 arriba. G-Bot vs. Gian. Eh, disparo, shooting. Tengo amigos en Gian también. Bueno, tengo más amigos en Gian que en G-Bot realmente. De jugadores de counter. A ver, ¿dónde está el chaleco, patrón? En mi casa. Has entrado tú, ¿verdad? Sí, mi rey. Pues en la tercera planta, la cuarta, no sé, arriba. En la sección juguetería, ¿no? Sí. En el tiempo de complemento. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bum, bum, bum, bum! Una mini 14, ¿no? Pero me vienes a robar las armas. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Un tío, un tío, un tío, un tío! ¡Un tío en esta ventana! ¡Toma, rápido! ¡Fuera, Frank! Que tengo balas. Sí, 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 delante tuya, bicho. Para estar delante mía... ¡Ustia, míralo! Se ha metido en la casa de 60, hermano. En la casa de 60. ¡Muy ladrillo, primer día con 50 años! ¡Comate 7, salúdame, estima el lón! ¡No tengo 50 años, hijo de puta! Voy yo, entro. ¡Tengo 16! ¿Hace por ese follow? Cierra. A ver, ¿te doy la mini 14 o no? Que no, que tengo 4. Sí, que lo que no tengo es balas, coño. ¡Pues toma! Ah, pero la mini 14... Para quitarle las balas. Toma, 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 toma. ¿Te doy una por 8? Dame lo que tú quieras, mi raid. Dame algo, algo, algo. Pero mira... ¡Ah! ¡Un pavo! Aquí queda de una m4, me vale. Pero, claro, la por 8 mini 14, pero la mini 14 sin balas, pues no te creas tú que es lo más... Ahora, ahora la m4 sin balas. A ver, señores, vamos a centrarnos. Estamos aquí muy dispersos. Para empezar no puedo ladrar para la izquierda, no sé por qué. Estoy viendo al tío. Va a salir, creo. O va a subir para arriba, no sé por qué. Yale un saludo de parte de Motopi. Déjame un segundo, anda, porque no sé por qué no puedo ladear. ¿Tú eres chaleco policía nivel 2? Estaba aquí escondido. ¿Lo ves? Ese era el de Drift. Vale, ese es porque no vi yo, ¿no? ¿Quién rompió la ventana? Yo. Dan, por favor, compórtate. Vamos a movernos aquí, tío. Que no me molesto estar... El de la casa de 60, yo lo he vuelto a ver dentro, pero no lo viste salir. ¡Muera, Lucho! Vamos, está ahí arriba, cabrones. ¿Estás bajando, coño? Boom, 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 boom. ¡Bam, bam, bam, bam! Estoy fuera. Calera, chau. Pero, ¿fuera de la casa o fuera de la vida? De la casa. Fuera del meta. Vamos, 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 vamos. Esta no era, era de la derecha. Pero, ¿de qué arma? Pero aquí hay cosas. Dame la UMP. No, no me la de. Vale, toma. ¿Pero va a soltar una Mini-14 para coger una UMP? ¿En serio? Aquí tiene una AK. No, no, no. No, la AK a mí no me gusta. ¡Joder! ¿No te voy a dejar las balas ahí? Ahí. ¡Mierda, aquí hay otra Mini-14! A ver, ¿qué me vas a dejar? Vale, la UMP. Yo necesito balas de la Mini-14, porque tengo una Mini-14, pero no tengo bala. Joder, y no tengo la mochila, ¿no? No tengo la pan, no te puedo ver con... Aquí hay balas de AK, tío. Una mochila, por favor. Aquí hay una mochila, dos, arriba. Tío, eres el puto amo, tío. En estos momentos como me dan ganas de darte con todo el prepuce. ¿Eh? ¿Dónde estás aquí? Qué romántico, ¿eh, Frank? Sí, sí. ¿Estás enamorado? Súper romántico, loco. Pero ahora tengo... Ahora he hecho de menos la brocha, tío. Toma, te la doy, que yo no la estoy usando. ¿Alguien tiene sed? No, yo tampoco la voy a usar. Toma. Que no he cogido un Mini-14. Pues cógelo, que está aquí. Señor, llévame pronto. Frank, está aquí. Ya lo sé, ya lo sé. ¡Cógelo! ¡Cógelo, pelotudo! Voy a soltar la puta UMP, tío. Tío, las balas del 5-5-6 se han acabado en este mundo. Pues bien, Calice. Bastante bien, tranquilito. ¡Buenas, Miguel Cabeza! ¡Hola, de Piltrafía! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Eh, veo un tío! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? En el 105. ¿105? ¿Te has dado cuenta que Frank es el único que ha visto tío en esta partida? No, yo he visto uno, yo he visto uno. Bueno, el mismo que ha vio a Frank. Va para reunirse con el compañero, ¿eh? Con el compañero. El compañero está en... En la casa del 105. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por ello! Bueno, yo estoy para salir o salgo. Hola, ¿qué tal? ¿cuándo estás? Hain out Probablemente no estén ya en esta primera, sino que estén en la segunda Oh yeah Alright Ok, alright O en la tercera, la tercera está abierta O en el granero Llévame pronto, por favor No, no, yo lo vi coger por aquí Es un buen inicio Lo demás son tonterías, te diré hermano A ver Buenas tardes Le estás echando un par de huevos demasiado potente, quizás No subas, no subas Uff, ya empezamos con las Con las novedades A tomar por cul el factor sorpresa El factor sorpresa era la granada, tío No, porque claro, el factor sorpresa era la granada Buenas noches Aquí no hay nadie, hermano Eh, eh, piun piun De granero, creo Sí, creo que a mí, al entrar a la casa No, no, a mí no fue, ya te lo digo Eh, detrás del muro, creo Behind the wall Sí, 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 sí Confirmo Del muro del granero, detrás del granero Joder, niño Esta ventana está ahí la mierda Granada, granada, granada Me han colado una granadita, muy rica Un grenade, eh Habichu, ahí no estás haciendo nada ¿Qué quieres que haga de abajo? Lo mismo que arriba Está corriendo, vienen, nos rusean, nos rusean Ahí se alerta, están debajo nuestra Están detrás del muro, justo, tío ¿Dónde? Buenas Abajo, ciego, totalmente Te puse a uno, te puse a uno Muerto uno Le he metido, le he metido en la cabeza a uno Uno muerto aquí ¡El otro aquí fuera! ¡El otro aquí fuera! ¡Medic! ¡Medic! ¡Dentro del puto muro! Cuidado Frank, cuidado ¡No me bloquee! No me bloquee, no me bloquee, entra ya, entra ya Ya Frank, estoy dentro Yo me muero, hermano ¡Frank, revíveme rápido! He muerto, tío Hostia, que ha abandonado la partida, eh Vaya, bro Revíveme, dice, con una granada en los pies Tío, pero más sangre todo el mundo a la hora de matarlos, cabrones Me salió, hermano, a disparar, loco ¡Tardasteis un huevo! Frank tiene, tiene excusa Porque le fueron a por él y él se estaba disparando con uno Ruseo yo por fuera para ayudarle Me cargo el que está ahí Os aviso que hay otro que me está disparando Y me disparo con él Yo que estaba a uno de vida Yo estaba a 15 de vida Yo al de fuera le he salido A pecarle tiro al árbol Y le he dado Y luego me he metido para adentro Porque no había puta cobertura Y... Señor yo Me tiró una granada a los pies de drift A ver Vale Vale, vale Tenemos que jugar más rápido, más rápido Una serie de catastróficas de dichas, tío Hay que jugar más rápido, señores Hay que jugar, hay que jugar más rápido ¡Ulo! Que ahora me, me, me Hay un automot en... En Twitch que me manda un mensaje que pone O sea, puso un tal Jocabón Sí, 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 sí Pone Frank Pussy De negar Frank Pussy Pussy Yo, Frank el pobre Fue el menos Pussy de todos El Pussy fue a Bichu Play No, no, yo estaba a 15 de vida Tío, me cago en la puta, loco Me puse unos analesicos y salí A saco Mato al que tenías delante, Frank Sí, sí Y mientras iba por él Me estaba andando bien por el ojal Y bien el otro corriendo Le di bastante también, pero el no... Yo estaba a una bala Me dio una bala y me mató Pues justo cuando te dio la bala y te tumbó Salí yo a darle tiro al árbol y se escondió el hijo de puta Eh, tú mismo lo has dicho A darle tiro al árbol Me reventó otro O me reventó a Bichu por detrás, no lo sé A Bichu, seguro Pero eso resta tacticidad al asunto Ya, bueno, pero... Pero morimos después Por no ir a por él También es verdad ¿Dónde vais a caer? Para quitar el sonido le das a Control M Y se quita Rubendo Ya, y... Más concreto, zona En el... Yo al verde En el EAST Espera Sí, yo al verde también Creo A Bichu y yo solo en una casita ¿No cae nadie más en Milta? Sí, sí, sí No, que va, un grupo, un grupo Un grupo, un grupo Pues al... Vale, venga, voy a... ¿Dónde vas a ir, hermano? A la marca verde A las casas estas de aquí Hostia, que está cayendo uno ya ahí, eh Justo, me están cayendo dos Justo ahí Tío, yo creo que yo... Vamos a... Vamos a... ¿Dónde está Fran, hermano? ¡Tarde, tío! Mira dónde estoy yo ya Pero si con el paracaídas, loco Cabrón, ¿cómo voy a seguir con el paracaídas? Si yo caigo rápido Pues me ha caído un tío al lado a mí No sé dónde Estoy yo, ¿no, Fran? Pues no lo sé Pero escucha un paracaídas La que sigue aquí Soy yo Joder, macho Tengo una mochila, eh A tope con el luz del... Tranquilo, yo tengo balas del 45 CP Joder, qué vento No sé dónde se han guardado el arma Mira, una Thompson Ahora ya está otra cosita Eh, Jair, no Olvídate de eso, hermano Vale, vale, vamos, bien Vamos, bien, un casco, vamos Fran, aquí hay una UCI, hermano, ven Cascuito Del uno, es una mierda Pero oye, por lo menos Una pistola Aquí hay una UCI, hermano Mira, cojo esto Que después siempre me hace falta Una sartén Sartenazo bien dado, eh Para el piso Si no que se le digan atoles ¿Para el piso? A la piso ¿Knockdown? Knockdown Bueno, Fran cojo yo la UCI Tendré con la puta pistola de mierda esta que hay aquí Parece que tiene la UCI fecha de caucidad o algo Sí, tío Sí, tío, es que... ¿Te has cogido la poco que yo? No, toma, toma Ya la doy ¿Qué pasa? ¿Todas le quieres jugar, cabrón? No pasa los 15, tío Falta uno Esto está todo abierto aquí, tío Esta casa de aquí al lado Tío, no puede ser que esto... La blanca, ¿no? Con los papelitos los sustos que me dan, pavo Sí La blanca grande, sí Me la voy a jugar al... Al restaurante Al rojo Puta, tampoco tengo nada que perder Tu vida, Fran Lo más importante que hay, Fran, tu vida Vale, está todo abierto Claro Yo con una pistola de mierda Menos mal que hay una UCI aquí No mal, no mal No mal, no mal ¡Es un pavo! Ah, que sí Aquí tienes más balas, hermano Pues Tole está en el chat Está cenando, dice Ahora viene Sí, eh Eso dicen todos Yo creo que Tole es ese tipo Que no quiere jugar con nosotros Sí, sí Está distanciando, tío Tiene amigos nuevos en el counter Sí Y como el counter no me muevo de amigos Pues entonces tampoco tiene amigos nuevos Claro, verdad Tiene colegas... Colegas tampoco Tiene compañeros Colegas tampoco Compañeros de... ¿Dónde estáis, tío? De MadMaking ¡En tu culo, Fran! En una de estas casas no vamos a llevar un susto de un camper Ya verás ya Está abierto Gracias por ese follow Buenas barbas, ya no te pude felicitar En tu cumple felicidades Tú no metes años a la bambille Eso sí es verdad Eso sí es verdad Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Prima la casa de los pitufos, tío Que no está abierto Tío, puedes decirle a Dru Que me diga felicidades A ver Todavía no es tu cumpleaños Pero si quieres te felicitó ya Felicidades, hermano Eso se han ido ya Feliz cumpleaños Puto amo Feliz super dulce 16 como yo, ¿no? Tío, el volumen del juego lo tengo muy bajito, creo Una polla Joder, está alto Me estoy quedando sordo, la verdad Aquí hay una mochila a nivel 2 Y arre... No Epa ¿Qué silenciador? DSMG, ¿vale? Tuviste una mochila a nivel 2, TenoWatch Tío, sigo con un loot de pobre, tío Esto no... No sé Yo también Lo que pasa es que por ahí había peña, Adri Hop, 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 hop Un OMP y una Thamson Hostia, un nota aquí en el tejado de enfrente justo, niño ¿Une guy? ¿Une guy? ¿Une qué tejado? En el de enfrente Si me veis a mí En 2.85 de mi dirección Lo veo... Veo uno abajo Veo uno abajo a tu derecha En 2.85 ¿Eh? Le falló el ballestazo Está abajo tuya, eh? Justo en tu edificio Buenísima, bichu Llamando la atención Igual, estamos acubiertos, eh? Si, eh? Pero ahora se ha ido para la derecha y no lo vemos Da igual Ya volveré Lo tienes... Justo abajo en la casa de al lado, Adri Ya, ya... ¿El tejado naranjita? No, en la que es azul descoloría Tu derecha En lo que sería tu 30 Mmm... Vale, vale, lo vi Me metí balas como un auténtico niño Injure Te injure, eh? A ver si salen los colegas Porque... Venga, colegas ¡Hijos de puta! Vale, vale Veo un colega en la misma dirección En la siguiente casa En el murito De fuera a la izquierda Está yendo a revivirle Ha comido plomo también, eh? Y ese tiro, francés ¿Y quién te dispara con el kart? Creo que desde el tejado Este que te dije hace un momento Si, correcto Va a revivirle, tío Me cago en la puta A bichu Tío, pero pensáis moveros o algo Ahí, Frank Tiene que estar por aquí ya, eh? Ha saltado el del tejado del kart, eh? Frank, tiene que estar aquí, tío Mira aquí Uno muerto Tiene que haber otro Cuidamos el del tejado del kart ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es aquí, tío? A la izquierda tuya, Frank En esa calle hay uno En la calle que vas hay uno A la tu derecha El del kart está por ahí Derecha Falta otro por aquí Yo también, pero no veo nadie, tío Enfrente, justo enfrente cayó el del kart ¿Dónde estás tú? Igual está Igual está rotando por la izquierda, eh? Por... Por doscientos, tío Está en esta casa, seguro, niño Aquí tiene que estar en esta Cien por cien, eh? En el cuartito de este ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, sí, sí ¿No? Yo lo voy más lejos Cayó del edificio de enfrente Que no, tío Vamos a ver Habían dos tíos juntos aquí Acabo de matar a uno Falta otro ¿Y el que cayó? ¿Ese es un tercero? Ese es un tercero, claro Vale, vale Tío, ¿Dónde se metió, tío? Ese hermano Mira el resto de guerrilla Me da miedo, me da miedo Me da miedo De huir, que flipa, tío O lo odio De huir, esconderse, hermano Buenas noches, Dripado Friado, tío Que ayer te lo envié Pero no llegó Un besito, mozo Javi1925 Muchas gracias, hermano ¿Dónde está, tío? No sé, tío Yo, si querés mi opinión Diría que se han acampado Creo que sé que no podemos seguir estando en el mismo sitio Hay que moverse, tío Y además hay que irse ¿Dónde cierra, hermano? Uf, lejos, eh Far away Porque no tenemos el luz, pero bueno La mierda ¿Tenéis un punto rojo o algo así? Tengo nada No tengo nada, no Sin plástico, gente Oder ha cerrado un buen calo, pues Está ahí al lado, Frank Son media hora andando Te escucho muy bajito el juego, tío Ay, ay, ay Tiro aquí delante, tío Para donde tenemos que ir Pues pueden ser ellos los que se estaban yendo, eh Coche Hay un coche aquí delante, tío Hostias Viene para acá, loco Hombre, como que nos ha visto de lleno Se va, se va, se va, se va Se va un poquito, tío Es que ahí está... Ahí hay un Hydro, ¿no? Ah, no, no, no Me he rayado, me he rayado Tío, es que joder Yeah, vamos a la moto Muchísimas gracias Un besito en la fogalera Está aquí la carretera Uff Uno en el suelo Another one? El otro está detrás del Jeep también Con él El del car, niño Tío Pero reviento las ruedas Y... Metemos el coche, tipo ya Da igual Hay otro coche abajo, justo Viene el del gas, eh ¿Dónde están, tío? ¿Los ves? Coño, detrás del coche Sí, ya, pero yo no lo veo No supongo de puta madre, también te lo digo Ah, vale Ahora ha visto detrás del coche Hay que moverse Ahí está, tío Joder, que no se muere Cumplo 28 Otro coche, coche, coche Coche, coche No, pero ese se va del gas, digo yo No creo yo que sea tan listo Sí, se va, se se va ¿Qué tiene este hijo de puta? No sé, pero yo quiero una mirilla, tío Coño, un car 98, ya está Tío, pero... Joder, con el looteo extremo, loco Car 98 Sigue faltando la mirilla, pero bueno Me habéis quitado el M16 que acabo Joder Toma, Frank Me habéis quitado todas las balas amarillas Yo solo tengo una UMP Vámonos ¿Nadie cogió balas amarillas? Yo no he cogido nada, tío Porque con lo que he ido a coger... Está picada la rueda de ese coche también, eh De buen rollo ¿También? Sí Uff, esto es un desastre ¿Tenía silenciador me hice? Sí, silenciador de pistola, creo, eh Tiene M16 con 16 balas, venga Yo te puedo dar balas ahora Lo que no tengo son balas amarillas Tengo tres del carro Yo tengo una UMP Está ahí llorando Tira allá, coño Vale, yo sí tengo balas amarillas Se ve que intentando coger las verdes Cogir las amarillas Ah, patrón Claro, como no dejabais de coger No, si quieres vamos Vamos a parar todo Pa que cojas tú ¿Y el buggy ese qué le pasa? ¿Lo puedes coger? Sí, lo puedo coger en peso Porque rueda no tiene Joder ¿Entonces por qué corres tan así? Sí Porque hay un... otro jeep ahí al suelo ¿Ese coche no está roto? ¿Ese coche no está roto? Dria, ayer el cumpleaños te rompió todo el culo ¿No te dieron muchos regalos? Ni una ni otra Ni una ni otra Probablemente esté roto, ¿eh? Joder Necesitamos un vehículo, ¿eh? Que raye, solo nos va a matar el gas Vesicle No, Frank, eres más negativo, niño Sí, tío Con todas las balas que tengo pa' ti aquí, tío ¿Bala de qué? Verde ¿Tienes algo pa' curarte? Sí, un kit médico Yo no Yo sí Joder, tío, nos vamos Vala, curado ¿Qué más, Frank? ¿Por qué te paras? Echarme un analgésico que tengo ¿Pero te lo vas a echar por encima? Se te van a caer, yo me lo tragaría Corta, corta No ha funcionado el chiste al principio No lo vas a hacer sin ti Joder, tío ¿Cómo está hoy, tío? Joder, tío No hay comando, Killer Destro Está el de la sensibilidad nada más Del Raimo y no hay más No, no apostaría un duro por nosotros, eh Para llegar Voy a tomar un analgésico No, pero tómatelo Guarra Yo no llego ¿Todo el kit médico? Pero si te vas a tomar por culo de mí Está complicado otra vez No te rayes No dejes el luz muy lejos, Frank ¿Para que lo coja yo? No, jodete Voy a empezar a tirar las balas poco a poco Pero tío, ¿pero por qué? No sé Uh, que llego, que llego, que llego, que llego Uh, he llegado Sobra ahí media barra Está ahí llorando, tío Media barra, tu puta madre No pare, no pare No, no, yo no paro No te rayes Joder, que un puto coche necesitamos, tío A una moto Está en Quinta Poyalandia, tú lo sabes, ¿no? Ahí cerca de las carreteras, tío Está un ojo ahí a ver si ves algo ¿Aquello es un coche en el fondo? ¿En el fondo de dónde, hermano? ¿Tú dónde estás mirando? En SW Y además hay tíos corriendo para allá No sé si es un coche... Si está roto o no, tío No daría un duro por decirte en qué estado está el coche, hermano Aquí en el caminito de tierra no hay un apoyo Lo que está es el gas Y encima vi gente al fondo a tomar por culo Comiéndome el... Ah, no Que encima nos cerró en el lado contrario, tío A lo que es muerte por gas Estamos en un puto vehículo Coño, aquí hay un Dacia, tío ¿Qué dices? Tío, estáis ciegos, hermano Yo no miro para allá... Joder, tío Joder, pero mira dónde está Pues cógelo, cógelo No, ya lo cojo, claro Pero madre mía No, ya lo que estáis Y ya lo que estáis Tío, ya lo que estoy haciendo Quiero hacer No, no Um, no Justlo, no he No me, no me, no me... ¿Avisa? Bueno. Ya, ya, te digo. Ya, go. Ay, babancita, que mi vida depende de un hijo. ¡No! En serio, tío. ¡No! Pero que coño, que va a pasar, tío. Pero que coño acaba de pasar, tío. ¡No! Me quedé en la puta, tío. No, tío, puta, que mierda que va a pasar aquí, tío. Espera, te voy a revivir, vale. Morimos los dos juntos. Y de repente un doble tirabuzón, hermano Sí, 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 pues Me curo Que no venga, que no venga, tío Que lo ha soltado todo No, pero ya no me da tiempo A mí tampoco, tío Ya, pero que no me da tiempo, igualmente Mátalo, mátalo Ahí, ahí, que no sufra Vale, reportar por todo amigo Que cosa más triste, pavo ¿Qué coño le pasó al coche, tío? Se comió un bache, loco ¿Pero y esa vuelta? ¿Por qué te lo comerías con las ruedas de un lado, nada más? ¿Pero qué puta mierda es esta, tío? Por Dios, que alguien me ponga Que alguien pase el clip, tío Hola, Tole Buen, buena, buen Un pilotaje ese ¿Pero qué es un patecollo, tío? Se hace el coche y vuela Voy a verlo, voy a verlo Mi vida pende de un hilo Y de repente, pum A ver, a ver, lo quiero ver, tío Yo voy a ir rozando Estirando la mano Para llegar a la zona segura, tío Y de repente, volando Y creí que ibas a caer derecho Que es lo mejor Pero dice una segunda vuelta Y el coche sale volando Da una vuelta por la puta cara Y de repente Cuando toca el suelo Deja un muñeco detrás A biche ¿Qué bonito instantáneo o qué, tío? ¿Qué? No, no Me quedé tirado Me quedé tirado Pero estaba tieso de vida Entonces me fue yo el gas Ah, qué buena, tío Joder ¿Tole? ¿No has visto mi chaqueta, hermano? A ver, no, a ver Vamos, eh ¿Qué bajito, tío? Tiene ni camiseta Tiene ni camiseta A ver, primera persona A ver, no sé cómo quiera el vano Perfecto, dale Perfecto, dice Espérate, tengo que actualizar Que esto no le da play Estaba hartolada, niño Solo nos pasa a nosotros La física de los coches en este juego Es 10 de 10 No ha hecho bien, tío Cogí un bache con la parte derecha Pero de ahí, a dar tres vueltas en el aire A hacer un kifli de esos, backfli o como coña se llame Que ni el puto Tony Hawk, niño Ya tengo otro clip para los mejores momentos Si salen solos, tío Buena suerte a las partidas, let's go, tú mete cabra El pollo pasando el clip por el whatsapp, hijo de puto Joder, puto, te voy a verlo ahora Ay, dios, tío Eh, señores Lo vuelvo a decir, Tole, yo espero mucho de ti en esta partida Uff Porque, porque Habichu no está Yo quería solo vivir, tío Tío, vamos a ver, las cosas básicas Tenemos tres tíos localizados, ¿vale? Dejo uno en el suelo y el otro va a ir a revivirlo ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Matar al que va a revivir Vale, ¿y cómo hay que hacerlo? Yendo por el tío y disparándole ¡Correcto! Pues eso pasó antes en Milte y no nos movimos Si, la teoría está ahí, todo el mundo sabe bien la teoría Lo que pasa es que luego en la práctica entran otros factores Como el miedo Claro, como el miedo La vida La venta de los colegas Correcto Ahí ¿Qué pasa, Twenny? ¿Qué pasa, niño? 24 Hours Buena Metal Fenix No se sube eso Coño, en el FOB, en la opción, eh Ajustes, a ver Que en primera persona me lo pongo al tope, si no, no veo Yo también ¿Sí? A 103 ¿Vamos a Milte otra vez? Bueno, si tú quieres repetir lo acontecido, sí Oye, que no fue bien No fue de puta madre A ver, la salida de Milte fue bien Salimos de Milte con el gas en el culo A ver, señores, lo que hay que caer en picado y coger rollo Ir a matar a nadie de nuestra ciudad, tío Claro, tío ¡Muera Tigre Aguila! No pasa nada, hombre Y si lo de caer en picado está bien, el tema es que cojas algo Vale, José Yo sí, con que tengo una UCI ya me voy a por alguien Pero si caigo me voy a una mochila a nivel 1 1, 2 y 3 Pues le bajo la mochila, hermano Una UCI lleva a por alguien Eh, no, José, al final de tu pina El tejo estaba disparando con un OMP En el tejo que estabas tú, además Con una balleta, cabrón Ambo, ya está ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Eh... Vamos a caer en el hangar, tío Toma el por culo, donde la jugamos Vale, ok ¿De hangar? ¿En el hangar? ¿El único hangar que hay en Tomilte? Ya, ya, por eso digo, de hangar Eh... Te caí en uno con mucho 1, 2, 3, 4, 5, 2 grupos Que da igual, nosotros somos 4, hermano Más se acojonan ellos Que son 8, eh Son 8, no pueden ser 8 Está cayendo uno delante mía En front of me Corta el paracaibo En front of you Mátalo, mátalo Tía, a puños voy ¡Tiene un arma! ¡Ao! ¿Cómo va a tener un arma ya? Cabrón, hemos dicho Porque han entrado el hangar antes que yo Me reventó Yo le tiro una fly Lo de concierto ¿Un concierto o qué? Está en el hangar todavía Me va a remetear A por él, a por él, señores Muerto Ya no Pero cabrones, nos hemos dicho el hangar de coño A ver ¿Pero cómo vamos a caer? Escúchame Ya empezamos, tío En el mismo puto hangar Ahora Pues para que no pase esta mierda, hermano ¿Y qué hacemos? Sin arma ninguno Coño, vais a por el pavo y ya está Balas no tiene para todos No eres táctico, no eres táctico, tío ¿Dónde? ¿De Fran? Ahí, ahí Ahí dentro Lo salió por la puerta Ah, no, mira, está ahí Niño En tu mano Ah, vale De atrás Tengo dos más detrás ¿Veis lo que está haciendo ellos? Mira el tole looteando, hermano Si es que así no se puede, loco Pues eso lo tenemos que haber hecho Coño, pues ya tienen más que yo Tío, voy a morir Joder y me voy a por ti Esto es lo que tenemos que haber hecho nosotros Claro, claro Tío, a lo suelo, cabrón No puedo matar, ese es el problema Tío, de hecho, me muere un putate, tío Me muere un putate No, tío, si decimos hangar aunque sea Aunque ya está cayendo siete Ya es hangar, tío Porque si coge uno un arma Y uno llega a entrar por la otra punta del hangar Y ese tío está muerto No, lo que tenemos que hacer es caer en un sitio decente, tío Un puto hangar cuatro, tío, es imposible Porque no hay luz para todo Contería, tío Que no estás en el meta, tío Mira, me voy a caer en vuestra puta madre y terminamos antes Es otra solución No estás en el meta, tío Y vende ya la bandana esa que vale 500 euros, pavo Edric, por fin te pillo en vivo que con mi horario es difícil aún así Soy primero que te sigue Ve y da like en YouTube Sigue así Muchas gracias hermano Estoy leyendo un lul Señores, vamos a ganar Ya de una puta vez, eh Que estoy hasta los cojones Yo quiero ganar, eh Yo también Y por eso te fiché, tole Bueno, Kike Muchas gracias Mira tío, te juro que voy a caer ahora Ahora la fama que tengo de que me la voy a ganar Es que voy a estar escondiendo una esquina como una perra No, 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 no No, 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 no Yo voy a ir táctico tío, me asusto tío Me cago en la puta tío Entonces Abichu confirma delante de todos ustedes De que nos va a vender Correcto Es un venta, es un venta Correcto Voy a salvar mi puto culo Bueno, esto lo he visto Somos tres tío, somos tres Soy un guiri, yo soy el guiri Yo soy el guiri Yo soy el guiri Hi guys, you have a mic? Ok No, esta apertura ya no, Héctor ¿Cabemos un sitio bonito o qué? ¿Dónde un sitio bonito? Liposca, venga Perfecto I have a dick Tío, ¿quieres pelear? Venga, a caña Pero si Liposca no suele caer nadie Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Sigue, y sigue, y sigue Tío, pero porque siempre queréis esquivar a la gente? Yo no he dicho nada, lo ha dicho el tol hermano No, no, yo más alto al sistema, eh Esa es, es como un corderito A mí me gusta caer con la gente, ¿sabes? Claro, hay que ser amigos A estar acompañado, claro ¿Ves? Ahora, este, sin embargo, hay tres hangares Uno para Frank, otro para Sol y otro para mí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pues yo, ahora me voy al otro puntalipo Ah, claro, yo contigo ya no contaba Porque ya no estás vendiendo desde antes de caer Mira, y aquí no cae nadie Es verdad, tío, cae solos, tío ¿Ves? Claro A mí lootear solo no me gusta nada A mí tampoco Vamos a lootear esto, tranquilamente Y vamos A darnos hostias Mira, una M16 Ahora sí salen armas, ¿verdad? Ahora que no cae nadie aquí Cuando la necesita que vaya todo tenso No sale nada, ¿no, señor? No, pues yo no encuentro nada, ¿eh? Porque no sabe bizar, tole 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 Es que no tiene fe en el señor jamás lo encontrará, tole Tengo fe, tío ¿Dónde se lo encontrará? ¿Ve? 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 Ya encontraste, patrón Por ejemplo, entró en una casa y que tengo una granada de humo Pero no pasa nada, tío Ya vendrán días menos ¿Ve un casco nivel 2? ¿Ve un casco nivel 2? Mira lo otro No sé qué le pasó Pero algo gritó de fondo Algo ha dicho, sí, sí No sé, algo de... ¡Mmm! ¡Mmm! Ven, gilipollas, ahora te lo doy Oooo ¿Eso, a quién es? Yo Frank, ¿qué coño de idioma habla? Ah, ¿soy gilipollas? Guay Pensé que se hacía bit you por la costumbre A uno lo que es, tío ¡Arigato gozai vash! Yo creo que me acaba de dar niño Frank, eres el puto amo, tío ¿Pero no lo he perciado, tío? Ahí hicimos el mmm Como... no sé I know Coño Toño Estamos solos, ¿no? En principio sí, pero vete tú a saber si hay algún topo Un cajo de tres, tío Porque yo siempre haya deshado Señores Ponen un corazoncito en el chat a favor de Frank Porque se acaba de salir Se acaba de salir yo luego en la partida Joder Joder Ha dicho súper gracioso, tío Muy buenas pájaras, suerte en esa partida Un abrazo, tío Un abrazo, Barbosa Cosas que no tengo, pero Tres botiquines tengo ya Esa es, corazoncita y guapetones Cuando te quieras curar Me pedirá un botiquín y te diré No, 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 te metiste con mi mochila Es muy sensible el capullo este Capullo lo tengo bien abierto Escaputado No, escapotable lo tiene otro de aquí Que no voy a decir el nombre Escapotable Lo es, eso es Lo tiene aireado 24 horas Pero tío, de los ocho días de nacido Tengo escapotable Escapullable Más fresco, tío Para el verano tiene puta madre Hombre, si vas con la polla afuera, sí En invierno le compro un gorrito Y ya está Delano no Delano es ok Igual es pues un poco Una tela así Más sintética Tío, este pueblo es pequeño para todos, eh Buscado tu pueblo Tengo que empezar matando entre nosotros Tengo un buen pavo este El de la gafa de sol que streamea, ¿sabes? Eh, es que se los cojones Me encanta ese pavo, tío A mí también, tío No sé quién es, pero me encanta Había una moto para tres, tío Y eran cuatro Y mató a su compañero para quitarle las cosas A ver, es que eso es la regla de la supervivencia número uno, hermano Y lo marearon Fuente el juego, se lo quita Puto amo, tío Puto amo Regla de supervivencia Ahí ya tengo un WP Tengo esto, tío Ya estoy llorando Faltó una K Y ese hombre está yendo Qué bien, eh A mí me falta un arma que dispare bien Y ese hombre lo peleamos Armas disparan todas bien, eres tú ¡Oh! Tío, que le echo yo y a Fran, tío Porque lo vendí el otro día Desde ese día ya llovió Yo sé que se las guardan Pero tanto Fue una lista muy, muy exagerada A Fran se le queda pequeña La mochila por tres Para guardar toda la mierda Que tiene ahí para ti, bicho Cambio a K por M16 ¿Por M16? A K por M16 Lo veo No, no Tengo una M4 Bueno, también me vale Vale A mí tiene punto El punto es rojo, eh A mí también Vale, entonces sí Pero me tiene puñadura Está bien equipada, ¿sabes? Marón ¡Búrra! ¡Ahí está! Recién desembalada, eh La vendo por no usar Si veis un chaleco del... Un chaleco del 2 de examen, pues Yo le voy hacia ti Yo le voy hacia ti también Mira, voy a disparar una bala Ahora vale menos Esto, porque ya tengo 28 años Y empezar a la competición en el counter ya Cuéntame la bala 360 Debería echarle muchas horas Estoy ahí 200 ahí Hostia, aún no hay M16 aquí, loco Las que tengo todo, hermano Estoy ahí 300, ¿vale? Vale, tío, tú eres más buena gente Esto, todo esto es limpado Bueno Mi body is ready Y estamos en zona... Oh ¿Por qué nadie cogió el botiquín este aquí? Ha hecho 30 más La puerta abierta y el botiquín ahí, a gusto Un punto es rojo, tío Bueno, chaval Lo tienes en auto, tole, esto Esto se lleva en unicornio Oh, de puta madre Encima estamos dentro Vamos yendo hacia el centro, ¿o qué? Vale Gracias por ese foro, compañero Curro Yo no lo sé, ¿eh? Pero vamos, si vosotros lo habéis mirado Yo no he venido a estos sonar aquí ¿El qué? Yo mire todo eso ya Está chapada, ¿eh? A ver, digo O entonces no Está chapada No había... Joder, no había aquí, chaval Vidita para el tole A todos son... No Granada, sí Muy buenas, Jorge Usamos el Team Speed 3 La larga lo tenés ahora, ¿no? ¿El qué? Una mira larga No, mi niño No me queda Las vendí todas Hola, Triunfalutra Muchas gracias, patrón No, yo no tengo sniper Mira, aquí arriba hay unas casas Que están guay para ir a lutear Aquí es muy... Espérate, espérate Ah, joder ¡Francoño! Súbete ¿Me atropello? No, pero casi Sí, sí Pero casi me atropella él a mí, ¿eh? No yo a él Sí, sí Cabrón, si venía Tú eres el que puede frenar Yo no Que no te vi, tío Que es en primera persona Oye, chaval, el sitio es muy pequeño y 75 personas, ¿eh? ¿Qué puede ser el sitio pequeño, Tole? Es más grande Mira, mira qué pequeñito que es Me dio más pa' coger el círculo, hermano Que tampoco te pase, ¿no? Oye, mira, ahí no te subo en mi moto, guay, ¿sabes? El rencor, en el directo del rencor De rencor directo De rencor stream Es que guay conducir en primera persona, tío Hasta que te cagas, tío Y matarse en primera persona me habrado un Porque no sabes por dónde te vienes Niño, aparqué de puta madre Con salto incluido, mira Tole Perfecto Un punto que te cagas Si, si, nadie te cae Cagarte te cagas cuando vamos a ver Toma, una Mini-14 ¿Quién es vuestro papi ahora? Un cargador rápido para él ¿Señores, qué? ¿Seguimos o qué? ¿Estoy parado, Frank? Joder, ya se puede acercar Ya vamos, ¿no? A ver si le puedo dar el cargador rápido a la bichu Esto dentro, esto fuera Deberíamos matar a la bichu, tío Creo que nos quiere vender Vení, vení, vení aquí los dos Frank y Tole Vamos a hacer una reunión Vámonos, vámonos Vale, ya estoy Quiero un humo táctico ¿Qué pensáis de a bichu? Un venta Es un punto venta, eh ¿Matamos, tío? No, más que me he ido No, es un humo Vamos, venga, 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 venga Toma, bichu, toma Joder, dos horas Para limpiar dos casas ¿Dónde ha pasado? Venga Bichu, sube ¿Ya? ¿Cuánto es el motor, hermano? Yo qué sé, ¿Dónde te lleve el destino? Pero si estamos en zona ¿Dónde coño queréis ir? ¡Gente de zona! Sí, venga, va, te sigo, Tole Eso es mansión, eh, lo que hay enfrente Tío, como le veo la... Mira a Tole Puta madre, ya me puede mirar para atrás, tío ¡Eh! ¡Un buggy, un buggy! Mátalo No, eso es un friendly Una UMP, UMP UMP ¡Ay! 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 UMP ¿La mansión tiene puertas? No Porque estas abierta Osea tuvo puertas en tu día, pero... Hostias, que me pase con el salto ¿Qué? Además conmigo en moto no pasa nada Te sube con... Con... ¿Eh? ¿Qué ha pasado conmigo en la moto cabrón? No ha pasado nada ¿Qué moto? No, tu moto esta bien No tengo todavía apagado, seguro Esto ya son muchas palas A mi que no me hacen falta Igual es que no he entrado siquiera Coño, un punto rojo, coño Felicidades de Dream No te pude felicitar, yo una punta ¿Tú naciste de la barba? No, yo nací de la barba Piñadura ¿Cuál es aquí para ustedes de... Cinco seis Ni nada para mí Tengo un puto chaleco, tío Señores, yo voy ready Bueno, el chaleco es una mierda, eso es verdad Si tuviera una mina más decente iría más ready Pero bueno Me sobran balas para vosotros Yo tengo de sobra Escucho algo, eh No es una moto, eh No estoy seguro O un avión moto, o sea Un avión moto Un avión moto Y una mira larga ahí ni nada En serio, tío Entonces no necesitáis balas de cinco, ¿no? No, yo no Allí hay una montaña con unas casas muy chimpadas Un avión moto A ver cuando dice que se follen ¿Seguimos o qué? Espera, espera Hay una casita... ¡Muera Cody! ¡Muera Cody! ¡Muera Cody! ¡Muera Cody! No hay un vehículo ¡Eh! ¡Hace alerta! ¿Eh? Es Frank haciendo el loco Pues macho, Frank me ha dado un... Un buen cote, ¿no? Tole casi me pegó un tiro del susto Ahí tiene su... ¿Cómo lo había llamado, Frank? ¿Aviónto? ¿Eh? Pues sabía que ahí lo había dicho ¡Continuemos! ¡Chicos! ¡Tantamos! Sí, ya sé ¡Tambas amortizado! ¡Qué edificio ahí es chunguillo, eh! Sí, sí, sí que es chunguillo ¡Que vaya primero el vigía, Frank! ¿Qué? ¿A dónde? El edificio que tiene justo enfrente Tienes que ir saltando como una puta loca Ahí subiendo como un loco Mira, 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 mira Eso está en elevación Ahí hay un puntito guapo, eh De todo el valle Mira, mira, mira el salto que va a pegar, eh No, yo creo que Frank se fue para no volver, eh ¡Nos lo he tirado! La ponga ahí delante, eh Vale, 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 vale ¿Qué pasa todo esto, Chile? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Aquí hay una de acá, Tole Tengo, tengo, gracias, tío Pero hay balas también Tengo, tengo eso, eh Pobre, eh Estamos que lo regalamos hoy, eh Creo que aquí ya puede gente, eh A ver aquí, Tole, por favor, cosas tiene Macho La mítica, ¿no? Como la de pollo Claro, sí ¿Qué va a ver aquí? Abre la puerta ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! Tío, oye, esa puerta está acertada Es una puerta que está acertada ¡Ja, ja, ja! Dice que, tío, tú vas a jugar ¡Ja, ja, ja! Tiene puta risa ese Sí, sí, pero fue en todos los dientes, eh Sí, sí, tío Mira, tengo silenciado para acá Aquí, ah, mira En las caras, cojo, ¿vale? ¡No! Vamos a coger acá Sí Gracias Dios, Tole ¿Esto es una bala? ¿Yo tengo balas? Este es mi arma, tío Me encanta este arma ¿Ahí hay más casas? Ah, no Me sobran balas verdes, niño Fue mi, yo tengo trescientas cuarenta Eh, algo que anda Eh, eh, eh Guacacar Oh, eh, eh, eh Dore, ¿saltó flaco en el coche? Otro te ha saltado, eh ¿Sí? A ver, chul, en frente, sí, sí No lo veo, hermano, ya No lo veo Está abajo, ahora Está en la casa de la izquierda En... ese es En la azul Eh, puede que tengas mira, eh Cuidaico, eh Ese es juego muy bajo Porque yo he escuchado el coche Yo, yo lo he escuchado Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado también En la casa no veo a nadie, hermano Tampoco, tío Y está por ahí Creo que estoy en las plantas No lo sé, eh Es mi cumpleaños Me podéis dedicar un saludo al menos Fuerte, niño Rex Epa Antes lo digo Me cago en Dios, tío Joder, pavo Es que en serio, tío Me cago en mi puta madre Hoy me cayó la boca Te lo digo en serio Pero ¿Dónde estáis parando, tío? Yo qué sé Levanta, mi hermano Pero no me cierres la puerta La ventanita pequeña de la casa, adentro Y hay otro por abajo, eh Que acaba de tirar algo Me acaba de tirar una flash Estoy ciego Me voy a subir, eh, picho Yo estoy tocadísimo, eh Tú me tengo que curar Tienes pa' curarte todo Me está tirándome todo, eh Tienes pa' curarte todo Tienes pa' curarte todo? Le he dejado tocado, eh El de la ventanita Yo le di en la cara también, eh Me voy a puntería Me vas a bajar el casco y yo colgo, ¿no? Se lo tomo, mira, tío Lo único que puedo hacer es cubrir la escalera, eh Pueblo, eh De la puta flash, tío Tú tienes que hacer las plantas por aquí, ¿no? Bien, por detrás Dale ¿Te loco? Tío, pues por detrás vino Me dio toda la puta vuelta Porque habéis tres tíos en la misma puta casa, tío Joder En el árbol este que estoy disparando Hay otro, me cago en puta madre ¿En serio, tío? Hay dos, tío Uno a la izquierda y otro en el árbol ¿Por qué no me dan? En el árbol de enfrente mí, ator Voy a curarme y voy a matarlo Tira en granada ¡Pum! No tengo como curarme Bueno, vamos a ir rápido Esto es tonto día Voy a mover conmigo No hay tantas puertas ¡Hola! ¿Te acoso es tu? No te has curado, tal? mueve la puerta estoy llorando esta metido granada tole 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 vamos que no se puede ir sin vida por la vida o sea distancia no hace falta que lo apuntes cabrón deja pulsar el botón derecho y ahí le dispara de cadera y lo revienta la costumbre tío eh me ha tirado el juego, no se no se cuanto o que te he tirado por culo no se que no se cuanto te he tirado por culo te va a quedar hechaado, nunca se me ha quedado hechaado el juego este tío me ha tirado ya saludo liebre que me jode tío y si digo que hay gente no se puede usar ya me ha enfante y has puesto con tu pecho de cubierto cabrón para que te ha andado tío joder yo estaba mirando tío apuntando me has metido un mocho en el uno no es que lo mía ha sido lo de menos yo me he levantado el problema ha sido cuando han petado al otro el problema es cuando te has levantado yo estaba tocado por levantarte a ti o sea yo me estaba curando y tu también yo no tienes para curarme tío avisa cuando esta dentro yo le he dado ya eh yo le he dado me estaba curando con vendas chaval falta Frank hay unos tíos machos flipantes hola muy buenas tíos saludos a Frank y a Vichu que hayan pasado en un superfelice 16 saludos a Guatemala unos coño que no veía digo si estuvieran aquí yo me habrían disparado y al segundo hace PUM K98 en la cabeza y yo porque tenía un casco de tres y yo porque tenía un casco de tres y no también de tumba eh o sea me metí un mochón es mas vale que me calle la boca tío dos veces que hablo dos veces que me muero no le hemos jodido el equipo ¿sabes? oh hay niebla eh buah esto mola mas hola oye se va todo en enero se mola jajajaja mira aquí mira la pinta de este vioo mira la pinta de este vioo va a ser yo que es mi pueblo mira hace risa mira el típico de coyote el típico de coyote ven aquí mira me falta el típico ¿sabes? me falta el típico ¿sabes? jajajajaja jajajajaja bueno eso va el coyote es un típico de asi matado ¿sabes? con chanda ahí que vamos aquí abajo a novo repolles a novo repolles que no le he cambiado el nombre a este sitio no se llamaba novo repolles y ahora es novo renoje Una, dos y cuatro Va Buah, ya han caído gente, pero son más rápido que ellos Si? Buenas noches Faluare Yo que se tío, en la península ibérica ¿Eh? La rosa de los vientos Vale Es que nos veo con la niebla ¿Dónde coño decirte? No se de nada eh Iba a caer en las casas Vale, los contenedores están cayendo gente Uno, dos, tres tíos Hay otro grupo, dos grupos más Yo es que no veo donde caigo, que es la prueba más No, ni yo, yo no estoy cayendo, pero estamos cayendo juntos Eso es lo positivo, chavales Venga, nos armamos rápido Y paso ya arriba del todo No, que queden luz, escasea El resto creo que están los contenedores ¿Saltén? Ya estoy, ya estoy fuera Lo que pasa es que no vemos al tío hasta que nos meten la escopeta en la boca O tuve un sartén tío Ah, ¿estás armado? No Si, yo tengo una granada de humo es lo que tengo Yo tengo una pipa Uh, un aca Yo tengo una pistola ya Un aca tengo, chavales ¿El otro grupo donde cayó? ¿Uno cayó en los contenedores? ¿El otro lo viste? No, yo no lo vi No, creo que cayó Cayeron casi todos los contenedores eh El problema es que nos tenemos que separar para lutear Porque si no... ¿Qué problema? Estoy intentando pegarme a vuestro culo Vale Tengo un arma de mierda pero tengo un arma en el caos ¿Estoy conmigo, no? Hombre, esto... Nunca se sabe, ¿no? Pero como... Tengo una escopeta Me voy a meter en esa casa y me voy a quedar ahí Están disparando ya los dos grupos, eso Aquí hay mochilas, toles Tengo tenis Y... Una vereta por si no tienen Más bala No, tengo una escopeta y un franco de estos mierdosos Ah joder, que uno providen Ya estoy, ¿quien coño son C1? Cuidado, Tiki, por ahí Vale Vamos casco nivel 3 Todavía tengo casco nivel 2 aquí Vale, voy para allá No te rayo, yo voy antes Estuviendo gente al fondo, los contenedores Estuviendo la puerta enfrente Vale Tengo una franco de mierda A ver si puedo hacerlo Y esta muy solo, chavales eh Aquí para el Voy yo con ustedes, anda Si hay de al menos Bien, le siento a los 16 a esa Saludos a la Play 4 que nos está viendo Álvaro Están pegando en... El tenedor también está ahora mismo aquí en el C3 Con esto ya ahora mismo Aquí hay una escopeta Me voy a pillar, un coche me pilla ahí O como veáis eh Si ves tú Pero el miedo no es una opción Ah, digo todo el miedo Me quiero matar pero tampoco... Están dando fuerte a los contenedores Yo creo que se puede intentar Bueno, nos agrada una táctica aquí Lo problema es que hace tiempo que no me disparan, ¿sabes? Porque no me preocupa ya ganar otro grupo ya, ¿sabes? Gracias por ese follow Gracias por ese follow Con las bombas de humo Yo casi que voy a subir a la casa de la colina eh Yo casi que voy a subir a la casa de la colina eh Yo casi que voy a subir a la casa de la colina eh París puede ca... ¿Dónde estás tú? Pero aquí ya está looteado Es la casa de dos personas lo ha looteado eh ¿Pero si he looteado yo? No, ahí está looteado yo No, ahí está looteado yo Vale, vale, aquí hay una M16 Menos malo, algo decente Pues la de la izquierda tiene que haber gente entonces Fajones ya, no encontrar nether Puchos pasos, la de al lado No, eres tú Tole, no sé Tío, soy Tole, creo ¿Será hay gente de al lado seguro? Yo te lo digo eh Está cerrada la de al lado eh Eh... En Blade 4 tengo el The Last Guardian El... El... El Blue Board El Hellblade Uncharted 4 Uncharted Legacy Su puta madre Eh... ¿Qué más tengo, muchachos? El Rime Es decir, entramos los cuatro, go, go Cuando estamos en cuenca el resto No, no, no ¿Qué coño? ¿Estás ahí aquí? Venga, venga Venga, venga Están abiertas las puertas de la centro, cabrón Fue, bueno, están en el tejado Tejado es buen sitio Te he esperado otro grupo Cuidado A lo mejor estos cayeron en el tejado Y saltaron eh También, pues eh Bueno, la puerta está abierta hacia afuera Así que no lo sé, tío No se ve una polla eh No se ve nada, no No se ve una puta mierda No se ve nada, es verdad Tengo una cosita Eh... Tengo que usar eh Tío, ¿qué? Ahora Yo me iría yendo ya eh Normalmente sale una barca en 120 Buena, Tron Pero hay que cruzar los contenedores Que no miras por dos ¿Qué quieres mirar? Si no, no tengo pa' usarlo Yo el bar... ¡Ah! Disparan desde los contenedores ¿A quién dispara? ¿A ti, Fro? Ah... Desde los contenedores 15, 30 Igual Los veo, los veo, los veo La torre, la torre Tocado Detrás, abajo del muro de la torre está ¡Hostia! Ese no sé dónde está En la otra torre En la otra torre Está bajado eh, tiene que estar tocaísimo He tumbado a uno Estoy curando Bueno, estoy poniendo un Red Bull Sí, nosotros también He tumbado a uno eh ¿El de la torre, Fran, primera? No sé, uno aquí Mierda, me tumbaron tío ¿Dónde está ese? Tienes que mirar al lado ¡Joder! Tiene tiro Hostia, estoy curando el... A subir el... Joder... No se ha hecho la del Ru... Levanta... Han caído todos, Bart Niño, no puede ser, justo me estaba curando tío Yo tengo... Me había tumbado el hijo de puta de la torre Nos estamos debajo eh Nos estamos debajo, patrón Yo tengo casco nivel 3 y cosita eh El casco nivel 3 esto está... vamos No, bueno, ya no Igual no lo tengo El mío se ha muerto eh Hemos quedado en dos Lo escucho abajo Ahí No me vas a apuntar porque estoy pegado al muro tío Qué asco Estoy equipando, estoy equipando La carretera Yo cumplí el año mismo día Solo que 15 años, no te dudo En la casa al lado, Tole No puedo estar sin armas en todo el partido macho Qué coñazo tío Así nos vamos a la catobice eh No No estáis tío Ahí muerto súper grande macho Pero me han rusheado cuando estaba tumbado A ver qué le hago Dios, pues cerraba las puertas Yo que sé Más práctico La puerta, bravo a ser Estaba ahí tumbado Y el otro ahí metiéndose en el link La pregunta es No sé dónde estabas tú Cuando nos han rusheado Yo, disparando a otro tío ¿Sabes? Dejó uno en el suelo Me estaba enfrentando a otro tío O sea, no puedo con todo ¿Sabes? Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Yo estaba matando a uno Me han tumbado por la parda No sabía ni que había un puto tejado al lado tío Me queda con un dios Puta niebla No me gusta nada te lo juro eh A mí sí me gusta Está guapo No sabía No sabía Y la arma esta La Vintores esa Mamu ¿La cuáles? 10 balas 10 balas 10 balas ¿Cuál? La Vintores La Vintores La Vintores La Vintores ¿Eh? La Vintores tío La Vintores esa mierda ¡Joder! ¿Qué níper tío? ¡Ah! La Vintores La Vintores Vale, ya, ya Hostia loco La puta mierda de arma tío Pero mierdosa eh Vamos Hombre, es que ese arma no... No... Es una escopeta Es una escopeta ¿Qué pasa Kiko? Me ha costado la vida macho Pongo unos 3500 Héctor por ahí Le ponen más fuerza de gala tío Yo que sé Más potencia tío La potencia pa tu carro Hace Pum 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 Vámonos Vámonos A mierda la base militar tío ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es que paso de estar corriendo 15 minutos para que después me maten igual Por lo menos si me maten me maten al principio Tú estás cojones Joder tío Pero si no hay nudos ni desenlaces No hay desenlaces Yo voy a caer en el primer tejo que voy a hacer Te caemos todos Tío No... ¿Por qué cae antes este tío? Si me acabo de tirar yo primero El ratón pongo a saco Una roof Una roof Hay gente mucho antes que nosotros Son los putos amos del dropper hermano Caigo con 1000 personas Todos aquí Venga, todos por culo Coño, coño Si te quito el puto avión Pues... Buah Las fábricas están... Plegaditas Tengo yo solo aquí Me equipo Y para usted Ehhh... Ya Pues no la cogí yo la escopeta tío Pero que mierda es esta tío Te diré que no Pues nada Voy a morir para allá también Eres un cono Payaso Me ha matado el juego No tú Puto cono Que ni quieto me da Tío, dos car hermano Que cojones cogí yo entonces Cojo un arma y yo te amo ahí Si, 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 estoy en ello Pero con el car no lo voy a ruisear Tengo a uno, tengo a dos con mucho y ya está A uno, dice Tengo aquí Y yo no tengo arma No tiene arma Toma ¿Viste un arma en otra habitación? Tolo, muere No me lo creo No me lo creo ¡Ay! Casi, casi, casi Lo tenía ya pambisito ya ¿Sabes? ¡Olé! Llevo tres muertos ¡Vamoo! No, no, o sea, yo me agaché la primera vez Y la segunda Yo dije Bueno, voy a escopeta no coger los cartuchos Yo voy a... Digo... No sé Voy a coger la SKS Voy a sacar el K Voy a sacar el K Casi me lo carga piña ¡Bumba! Casi me lo carga piña ¿Sabes? Yo he roto un equipo, Tole, tío No sé tú No, no, yo no he hecho nada Yo he intentado pero... Tenía que haber saltado en plan... Ay, ehm... ¿Puedo hacer un artido este? De puño, coño Iron no sé qué No lo acuerdo Eh, estoy solo con el de la bandana De vuelta, de la vuelta Estamos todos, estamos todos Dicho, dale ¿Sí, tío? Sí ¿Seguro? Sí Esas cosas me hacen mucho miedo, tío Quedarme solo Puto las del principio, tío Me acaba de joder la vida, te lo digo Eh, 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 tranquilo, eh A un dios No, de morir al principio Lo llevo hasta acá Lo llevo a cabo, bien también Lo llevo a cabo, efectivamente Al pavo de ser los pilotientes, eh Te digo yo, eh Que puto asco, tío En serio Veo a mi muñeco que se agacha A coger una puta cosa Y no lo coge, tío Dios Y él sí Él sí lo coge Pero cálmate, ¿no, tío? Eh... ¿Cómo hago más daño pegando? ¿Saltando? Sí Claro, hermano Salto puño, salto puño, salto puño Salto puño, salto puño, salto puño Salto puño, salto puño, salto puño Buena, guarda de la cabeza Salto puño Ya, gracias Y le metes saltando en la cabeza lo tumbas de una, así no tiene ca... ¿Serio? Eh... Eh... No, pues voy a practicar entonces De una con un puño Eh... Pero eso es que practicando, eh Que das en la cabeza y no tiene casco, ¿eh? Sí Bueno, pues se viene muy bien con esa partida, ¿no? Sí, sí Y si eso es un piñal de frente, de la cara, de la cabeza No, lo que más quita es saltar Vale Pero no se haya eso, tío Anda, sí, o sea ¿Pase militar? Sí Con la liada de... Otra vez De... del lag del principio No, estamos... Estamos lejos, pero... No caerá tanta gente ahí ahora, supongo Otra vez, vamos Mija, ya vamos, joder, joder Cuando podáis saltar, saltad Joder, joder, joder ¿Qué? ¿Verdad? No, no va a gente a Novo Novo repolle, eh Ah, el pobisito se está allá Sí, sí sé quién eres Si quiero guardar el droga No, no te voy a hacer más Yo igual llego al agua con un poco de suerte La verdad que estamos lejos, cojones Nos vamos a quedar en las casas del camino, eh Vale Le pongo un suelado ¡Vamos las casas! Ponemos un coche y vamos a la base militar Venga Vale No te abra, 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 no te abra. Puedes tirar, juntitos los dos, eh. Cae gente en el puente. Nosotros estamos... ...en la cantidad o casi, ¿sabes? Ha caído un grupo en el puente que va a hacer lo mismo que vosotros. Bueno, hay un puto... Ve un buggy. Ve, enfrente. Piso aquí suelo y ya corro ya. ¿No? ¿Nos subimos? Un Dacia, tengo un Dacia. ¿Dónde está si es? Si, si. Lo veo, lo veo en el garage, lo voy a pillar. ¿Me podéis recoger? El coño está actual. ¿El coño está este tío? No sé. Volando. Si queréis ir ustedes. ¡A luego, Tole! ¿Qué pasa, Tole? Si ustedes, yo voy a buscarlo. Así os voy equipando ya. ¿Dónde coño está? Están... Veo a tres tíos corriendo hacia la base en las últimas casas que hay aquí delante vuestras. Vale. Están... Están equipados. Claro, para llegar más lejos. Los estoy viendo ahora. ¿Me ves a mí? Yo te lo cojo. Dígame. Que los vais a encontrar, loco. Mira, sigue pa'lante, sigue pa'lante. A la izquierda uno, camino de tierra otro. Vale, eran a bichos. No, no. ¡Uy! En serio, tío. En serio, tío. Vale. Le estoy cayendo a un tío encima, tío. Tiene cojones. Está armado. ¿Me ves? ¿Me ves? Por recógeme, porque los otros están en las casas de cruzando la carretera. Vale, subite, subite, subite ya. Vamos. Vamos, dale. A la derecha están los notas. Vale, ven por culo, vamos a salir al pueblo. Písale, porque tienen moto y vienen detrás de nosotros. Vale. Ya, ya lo sé, Warner. Lo bueno que será para mí. Lo bueno es que no tienen armas, porque si no nos habrían disparado ya. Tío, que nos adelanta el loco. Sí, claro que nos adelanta. Míralo, míralo. Oye, oye, que vamos para allá, vamos para allá. Que eso pone más, tío. Oye, si los atropello, Frank. Eh, no. ¿Cómo los vas a atropellar? Mira dónde están. Pues sí, ya. Espera, lo meto por ahí. ¿Escuchó la moto, creo? ¿No, Victor? Sí, sí, si va a una moto para vosotros. Sí, sí, pero por eso digo que está por aquí justo. Frank, en primera persona, tío. Venga, Tole, que tú puedes, eh. ¿Tienes armas o no? Una vereta. Vale, los tenemos aquí ya, eh. A ver, Frank, yo me voy a ir a buscar cosas, porque si no... No tengo ni idea aquí. Franco, eh. ¿Qué? No he entendido nada. Yo vi contigo. Ah, conmigo, ah. Pensaba que iba... No, yo ya no lo voy a mandar, ya sé. Ahí hay algo. Tengo un Note aquí. Ah, no. No? Cuidado que están cerca, eh. El problema es una puta planta, niño. Está vacío, Frank. Tiene una polla. Vale, yo voy con esa gente. Tengo un Mini 14. Vale, yo ya tengo un chaleco. Vale. Creo que tengo una puta Uzi. ¿Has cogido el control de control? ¡Gunaca, hermano! Ahí iba y yo, pero... Veo que tú llegas antes. Vamos a ver todo. Vida. Una Vector, ya estoy contento. Tiene un casco de 2 dólares. Vale, perfecto. No tengo. Una Vector, eh. Gracias por ese follow. Joder, pues ahí viene el coche. Supongo que por allí estarán los tíos, eh. En la... Pero hay que ir. Hay que armarse, ¿sabes? Voy a dejar el coche por aquí por si acaso, ¿sabes? Un Mini 14, de puta madre. He hecho cuidadito por ahí ya, eh. ¿Ellos qué habían venido? ¿Un Jeep? En moto. En moto, en moto 3. En moto 3. O sea que falta un... ¡Hostia! Injure en el tejado. ¡Te va otro, te va otro por esas escaleras! ¡Dos, dos, dos! ¡Para la misma escalera! Pues, cabrones. Estoy subiendo a ayudarte. Estoy subiendo, de hecho. Estoy subiendo. Yo estoy lejos, pero... ¡Otro injure! Me falta uno, hermano. ¿Cómo se sube para aquí, tío? ¡Joder, Tole! ¡No me jodas, eh! ¡Es desde fuera! Que yo nunca... Falta uno en la escalera. ¿Cómo que no? Igual lo está levantando, eh, el colega. Ten cuidado. Probablemente esté levantando. ¡Buena! Queda uno, eh. ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Buena! ¡Curadlo, curadlo, curadlo, curadlo! ¡Sí, tranquilo! ¡Ay, mamacita! ¿Cómo entonces sería imposible con esa volcada? Lo tuyo no es conducir. Dedígate a los shooters. ¡Cabón, Dios! ¡Uff! ¡Que me mata, colega! ¡Ah, afuera! Me ha sapado la vida. Un puto cargador, hijo de puta. Ese no moría, tío. Venga, que interesante. Se tiene un car, loco. Aquí tienes mierdas para el car. ¿Alguien quiere un car? Si me lo das, te doy una, ¿qué? Yo quiero armas. No tengo nada. Una vento de mierda. Aquí hay un car, así que tampoco me... Ok, va. Voy a ir con la Mini 14. Tiro... Tiro... Tiro de M16. Tiro de M16, eh. Creo que pues ha habido otro grupito, eh. Amiguitos. A ver que me habéis dejado, hijos de puta, eh. De abajo de un tío muerto, eh. Encima que lo mato yo. A este le di... Le di bastante plomo, eh. No sé si por nosotros estáis muertos. Hombre, también ayuda que mate a uno y deje de jesnurar a uno. Eso es verdad. Perdón, eh. Pero también te digo que al segundo le he metido dos tiros con la Mini 14. Eh, sí, que venga, sí. Solamente sí lo voy a tener. Claro, me faltaban balas. Cuento nervioso, no cuento la puta escalera, ¿sabes? Oh, ya. Hasta la altura me dijeron de por dónde se subía ahí. Ya, pero, ¿sabes? ¿Qué pasa? No quiero... ¿Queréis una mira por dos alguno? No tengo ya. No tengo ya. Toma, bicho. Te lo dejo aquí detrás. Tengo una mirilla por ocho. Yo también. Vale. ¿Está aquí, eh, bicho? A ver, ¿no? Una Mini 14 esta, los cojones. Dole, ¿tú tienes algo que no sé? Un AK, hermano. Un AK. Ajá. Gracias. Un AK y la otra, la que gusta de ahí. Las careles. Ah, no, que tiene una acá. Tengo chaleco, tío. Escopetas, escopetas, casco de mierda, más escopetas de mierda. ¿A qué cojo esto si no tengo...? Ahí he hecho algo de dos en... Aquí a ti hasta estoy no he hecho algo de dos en que, eh. Voy. Esco bueno. Justo, Frank. Ajá. Mira por ahí. A ver si hay vida, tío. Tiquín. Uh. Tiquín. Oh. De la moto, supongo, ¿no? Esto es lógico. Mira lo... Lo lógico pensarlo, la verdad. ¿El qué? Que eran los de la moto. Sí. Eran tres, justo. Está los chalecos del dos aquí, loco. Yo he cogido uno. Vale, ya. Ya encontrado. Muy buenas, Muño. Pero no hay nada, no hay vida, joder. Porque estos servidores son solo en primera persona, por eso juego en primera persona. Todo el mundo juega en primera persona en esto. Aquí hay una mochila del tres. He visto cascos del dos, voy a punta pala. Dame. Tengo. ¿Quién tiene la mini 14? Yo. Yo. Tú tienes toda la pared. Aquí está tu arma también. ¿Esta qué? Está ahí aquí, habichu. Ven. Dame, dame lo que sea, dame. ¿Prascar? Sí. Ah, tengo dos. Toma. Ah, mierda. Eso tengo, tío. No tienes que bull ni nada de eso. ¿Tú tienes cargador extendido, Dri? ¿De qué? De la mini 14. Bueno, pues lo tiro. Yo también porque... ¿Tú no tienes más? ¿No tienes para curarte, habichu? No. Toma. Y aquí una M16. ¿Dónde dices que está eso? Yo la quiero, yo la quiero, hermano. Ah, no, es una M4. Da igual, la quiero. Lo que no quiero es la puta de acá. ¿Has cogido el esto que te he dado? ¿El analgésico? Sí. Pues voy a decir una cosa. Voy a jugar con AK y... Ahí, aquí. Yo solté una M16, habichu. Dame las balas de AK, entonces. Toma. Tampoco tengo mucho. Lo siento. Pero bueno, lo cogiste. Yo solté un M16 antes para coger el K. Yo no lo vi el M16, tío. En el loot. Hostia, otra por 8, loco. Lo corteaste de... No, tío. ¿Dónde está? Lo corte de hongos. Sí, ven conmigo. ¿Dónde está eso? Sí, con otro palo hace rato. Yo, yo, yo quiero buscar, hermano. Pues vente, vente aquí y te suelto la por 8. Toma. Pero he cogido la pala. Si le hiciste la pala me lo dices. ¿Dónde estás tú? Ahí. ¿Habéis mirado el edificio grande? ¿Habéis mirado el edificio grande? ¿Habéis mirado el edificio grande, las 3? ¿El edificio grande? No, entero no. Joder, el macho. Me sabe de vida. ¿Y la antena habéis mirado? ¿La antena habéis mirado? La antena, la hemos mirado tú y yo, Tole. La antena, la antena, digo... Si, si. Ah, vale. Lo del radio. ¿Vienes a por esto o qué? Estoy yendo, hermano. Espera, que encuentro nivel 2 nuevo. Tole, ¿quieres balada de acá? Eh... Tengo, tengo 300. Casi. No se llama a mi gusto. ¿Puedes darme un par de balas verdes? Vale. Sé lo que enseña en el vídeo, nada más. Para cariño. Es el de Twitch. Los suscriptores de Twitch. Han salido coches aquí, tío. El cojones. Si, hermano. Yo vi un jeep ahí detrás y tal. ¿Dónde está, Tole? Ah, boludo. Gracias. ¿Todo ok? Eh... Tenemos 40 más fuera. 40 más fuera. Ya tenemos que ir... Pa... Pa... Pa donde caímos. Venga, vamos. Vamos ya. Aquí hay un jeep. Lo voy a pillar. El del jeep. Gracias por el foro, Ghost. Vamos, espérate. Coge tú el jeep. Si quieres Tole, cojo yo el Dacia. Que dejamos dentro antes. Cuando vine. Ya ni me acuerdo donde lo dejé, la verdad. Me voy yo a por el jeep. Estoy más cerca, creo. Ve tú. Te voy a... ¿Qué pasa, Garibolso? No, me subo contigo, Fran. ¿No tienes de sobra, no? Sí, sí, sí tengo. Sí, sí tengo. No, no tengo nada. No, no tengo nada. Ahora te doy un par de ellos. No te preocupes. Voy. Eh... ¿Dónde va Madrid? Eh... Si pudiéramos coger esta zona, pero claro. Tantísimo. Ahí seguramente hay agentes, eh. ¿Cogemos esta? Venga, va. Adiós. 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 No sabía que venías conmigo, coño. Buenas, John Midman. ¿Qué tal? Uf, no me mire con esa cara. ¿Pero por dónde vas, loco? Vámonos por aquí. Te sigo, venga. Viste de ti. 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 Oye, si sube ahí a la Torre Eiffel aquella. Es que seguro que va a haber gente ahí a Torre Eiffel. Me encanta, me encanta. Me encanta venerse a ti la Torre Eiffel. Me encanta venerse a ti la Torre Eiffel. Bueno, yo si. De sobra, ¿no? Bueno, tengo una 2X, si quieres. No, tengo una 2X. A ver si ganamos una, maldita sea. Que esto lo he estado radiando una por ocho un huevo en tiempo y al final la pillo a ocho. No se puede. No, hombre. No se puede. Quieta para allá. Roca de mierda. No hay gente. ¡Hostia! No es que se abajo estamos muy bajando. Bueno, ya no hay. Casi me mato como una perra aquí. Estamos. Hay una persona más leal. Hay que si, tío. Vamos a acabar radiando. No hay gente. No hay gente. No hay gente. No hay gente. Me pueden ir a por dos, tío. No hay gente que me ir a por dos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Eh, déjame ver que esté aquí tomando para adelante. Para ese es que. Está un poco caliente. Está guay. Está guay. Toma, patrón. ¿Qué? Yo desde el bus me lo doy. Allí me compré una nueva bebida, tío. Que se llama Enmin no sé qué. Nueva, tío. Me guijado. Bueno, ¿y tenéis bebida y cosas de sobra o qué? Yo tengo dos. Tengo dos y cuatro botiquines. Quiero necesitar algo. Hombre, yo si me doy dos botiquines o uno aunque sea. No, mira, mira. Espera, espera. Toma, Fran. No tengo no zinc de nada de plástico. Que tengo... Tenía seis botiquines. Ah, vale. Ya no me hace falta que me dejes. No tengo nada. ¡Cállate! ¡Eh! Tole, 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 tole. ¡Cállate, vayón! ¿Tú qué es lo que buscabas tú? ¿Qué es lo que...? ¡Conjo, eh! ¿Una mira larga es lo que buscabas tú? ¿Topi y tole? ¿Eh? Mi papi, papi chulo. ¿Por qué mierda eres tú, loco? Lo cierro ahí. En el cuarto de los maricones. Cógela, cógela antes de que te la quite la bichu. Estaba mirando. Yo no la quiero. Tengo una por ocho. Tengo una por ocho. Aquí estamos bien con los avisados. No me gusta. ¿Por qué no, tío? Me gusta mala costa. Bueno, vamos aquí detrás de las casas a la costa, tío. Tenemos tres coches. Coño, hay un montón de casas allí. ¿Queréis ganar o queréis matadas? Quiero matar ganando. Quiero ganar, eh. O ganando matando. Pues entonces tienes que esperar al final. Y entonces matarlos del final. Porque si no, los enfrentamientos los perdemos. ¿Pero tú me quieres? No. Oye, esas casas son así luteables, eh. ¿Las luteamos o qué? A lo mejor está apuntando bichu. Estoy detrás tuya. Te mato. No. Cierre por aquí. Este sitio es la polla, tío. Sí, sí. Ahí a mí abajo. Qué bonito aquí. Al lado del mar. ¿Por qué vas agachado, tío? Ah. ¿Por qué no se da cuenta que está agachado? ¿Dónde va yo? Sí, táctico, mira. Táctico, táctico. Táctico, táctico. Y aquí puede ser gentilla, eh. Estás saltando, tío. Eso les confunde. Está más cerrado que tu puta madre. Es una táctica, eh, también. Esto debe ser una jaula de locas. O sea, no aparece. Lo voy a ir directamente. Putas locas todos. Ah, sí, tío. Tío, señalos. Para que venga todo el mundo. Hola. Toño, claro. Los matamos. Ahí no hay nadie. Vienen a la derecha por aquí. Tu puta madre. ¿Ha entrado o sale? Jajaja. ¿Para esconder todo por si alguien no tiene? Hay que irse de aquí. Cerro para el otro lado. Yo tengo. Sí, sí, tengo. ¿Ya nos vamos? Mira. Y esta ventana aquí. Perfecto. Vení, vení. Vení, por favor. Con vistas al mar. Si le pones un cuadro. A ver. Jajajaja. Los pijones, tío. El arquitecto, tío. Nada profesional. Oye, pues estamos cerca del punto de todas formas, eh. A ver, sin cuantos van a ir para matar. Buenas noches. Venga, mi mía caseta. Vaya smooth. Yo soy pacifista, tío. Buenas, Grey. A ver, sin cuantos van a ir para matar. El droga ha caído en medio del agua. ¿En serio? Sí. A la famo. Hombre, si hay barca nadando no iría yo. Señores, hay que ir a la zona segura. No tengo ninguna. Desecure area. Nos vamos a ir por el droga. Al droga le vamos a dar por el culo. Eh. Ah, no. Un arbusto disfrazado de cosplay. Un coche, un coche, un coche. No estamos nosotros. Verdad. Hostia, hostia. Verás que me atropellan. Niño, va a salir. Tío, ¿qué pasa? Me están disparando de la derecha, creo. Tío, ¿qué? ¿Pero de qué se han echado esas cabezas? Que he visto salir 40 litros de sangre. No me jodas que le he dado todas las balas a gente diferente. He dado tres o dos y no hay... ¿Qué cojones? Ya viene equipado, hostia. Como viene equipado que fuera, macho. Ahí ha salido sangre hasta del arroz del coche. Eso estaba en posición. Pero me cago en la puta, tío. O sea, más sangre... Y no cae ni uno. Y seguramente había sido casi todas cabezas, tío. No me jodas. A esa altura. ¿Coche seguro? Póngate el coso, ¿no? Adiós, tío. Adiós, tío. Se me trae el coso. ¿Eh? No, pero que voy a cogerlo el coche. Bueno, el bicho que iría andando. Lo veo. Mentira. Buenas series, Ne. Es que en verdad, pasará por aquí, eh. O sea, yo me voy a poner aquí, por favor. Joder, el trigo. Eh, mollo, ¿qué hace? Para, para. Jajaja. Estamos yendo a la muerte, eh. Me hace dudar. Me corta las alas y ya... No me corto nada. Nos basta. Los que estamos diciendo... Eh, estamos aquí. Dispárenos. Están todas las casas abajo, tío. Bueno, aquí puede haber gente, sí. Bueno, aquí puede haber gente, sí. La antena sí está no dentro de él. Yo no voy a bajar el coche. Le has dado todas las balas al cadáver que llevan en el maletero. Jajajaja. Pero, pero sería bueno, eh. Niño, saltó más sangre ahí. Es que... Es un fallo, tío. Que no se entiende que cae el tío que disparas. Del coche. ¿Qué? Que no se queda. Que era broma. No, no. Que disparas. El tío se cae. Que no debía. No, no, no. Debía caerse para siempre. Exacto. Le dirigimos a la chetilla más gente de arriba. Vamos. Vamos, señores. Vamos, vamos, vamos. Ahí gané yo. Vamos a revivir esa época, tole. Y ganamos campeón allá arriba, eh. Con tres novatillos, ¿sabes? Ganamos novatos. Por aquí no se puede subir ni puta coña, ¿no? Sí, sí, por aquí sí. Por tu izquierda, creo. Ah, por tu derecha, qué polla. Como... Anda de presa. Vamos a ver. Viene uno por debajo. Y nos matan a los cuatro gilipollas. ¿Ahora qué? Hasta aquí llegamos, tole. No, no, coño, joder. Se puede ir por la derecha, cuidado. Sí, sí, se puede ir por la derecha, eh. Se lo estoy viendo, además. Mira. Sí, sí, mira, mira. Pues me ha hecho dañito, eh. El cabal, ¿para qué no se puede subir? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hijo de la gran puta. Se me ha quedado en su puta madre. Es que no. Pues hay que ir para allá, loco. Por el caminito que hay yo no iría, eh. Hay que ir por aquí abajo, venga, va. La peña que quedó detrás. No, se fue para adelante, ¿no? Eh, eh. They're shooting. No, 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 no te mates, no te mates. El airdrop. Dos tíos en el airdrop. Eh, tres, cuatro. Tío, les metemos, les metemos de aquí. Eh, eh. ¿Queréis intentarlo? Está muy lejos, eh. Y yo estoy en Franco. Está muy, muy lejos. Y yo estoy en Franco, eh. Joder, claro. Su Franco pega más duro que el nuestro, eh. Claro. Si nos... Liza está muy burloso, ya te digo yo. Hola, tí. Mira, mamasa con el barba TV. Ay, que no, que aquí no es. Juega un pinturillo que tiene que ser la risa. Todos los tres aquí en línea, tío. Joder. No, yo estoy abajo. Se nos van del tiro, eh. Se nos van de ángulo ya. Déjalo, déjalo que los maten los otros, tío. El problema es que yo aquí con el Franco, vamos, tiene un tirito guapísimo ahí abajo, eh. Es como que no se puede de arriba, eh, Tólez. Si la bala cae, no sube. Pero si Franco, ese es el problema. ¿Cómo que si Franco, tenemos dos cars? Tres. No, no, yo no. Yo no en el Mini 14. Vale, aquí abajo hay unas casas que están limpitas y hay gente ahí seguro. O sea, gente va por la costa, tío. Estos son listos, son costelos. Vamos a ver en la costa. Ahí se come buen pescado. Yo esperaba que cerrara. Yo también, lo mejor es que estamos todos aquí mirando el mismo sitio. vamos a estar en el cuarto de pollo quedamos 32 personas y mira lo pequeñito que es es este valle eh 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 enfrente vuestro hermano uno en el suelo uno con car otro car otro en el suelo hay uno escondido eh detras del murito detras del quita miedo si donde esta el que queda y en el loot lo mataste no? no no queda uno detras de la valla abajo queda uno pues ir a por el antes que venga mas gente estoy en ellos ya esta mas lejos ya viene mas gente de hecho eh han parado arriba loco y muero yo tío si queda un puto tiro tío tío estaba aqui el pavo macho ha matado un perro no ha dicho nada para matarlo talon donde coño ha ido? que yo le he metido dos tiros de cara al mismo y sigue vivo loco me ha inventado eh tío donde coño se metio? no se pero a mi no me ha dado la muerte eh a mi me ha dado dos muertes aqui aqui detras detras en la antenita que esta aqui detras gusto en el suelo no esto es otro grupo entonces no ese era el que yo le dispare creo que no si se quedo en el suelo ah que se ha quedo en el suelo su puta madre pero cuanto mataste tu dos? con ese no? es que se escucha una moto falta otro claro falta otro te digo que se escucha una moto que igual ha llegado otro eh no tenemos que ir eh no tengo tantas balas eh otro aqui en rap muerto mi madre mi cuerpo esta pegado al muro a la pared ya ya pero necesito esta en esto oh digo tengo balas mi vida tambien tengo dos botiquines dos o tres pesquitos me falta una buquilla o algo para arma no me fije si aqui había este no tiene nada interesante eso esta nada con el flanco que te queda ufff eh me estan disparando eh de detras creo no 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 es de abajo tio es de la playa mi puta madre me estan dando fuerte ya ya estoy bajando estoy bajando son los pesados esos tio me curo me dan me dan me dan donde coño esta tio? tiene que estar enfrente si a mi no me dan Frank uff los cuernos hermano de la casa de Nippe puede haber un tio eh oh ostia otra vez me han dado macho es que casa de Nippe casa de Nippe es un tio una puerta que esta disparando eh de donde coño esta tirando tio? uno de casa de Nippe es NWV no lo veo tio voy a meter aqui donde drip porque es que no lo veo de atras no? o de donde? no lo se tio no lo se tiene que estar arriba 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 y tu hijo Frank y tu una moto sabe que la coña? no me siguen disparando la granada loco me ha tumbado me ha tumbado con una mini 14 de mierda tio intento ir para vosotros me van a matar esperate voy a tirar un humo a ver estamos en un hueco de mierda tio saludo a ti otra peña tope de Bauer tiralo en cuenca ya si eso vale me disparan me disparan me disparan de abajo tio y ahora viene el gas eh a Frank no salvamos ni a la de 3 ya te lo digo no no ni de coño es que por ahi rapido es que no me dejes subir hermano lo voy a intentar Frank espérate ahi intento pero aquí no que me dan de abajo ahi esta bien te estoy reviviendo te estoy reviviendo no te muevas no no me esta contando como que no? deja que llegue al cero eh esta? ah pues si cuando salgamos de aqui la fiesta eh aprovechar el humo y correr aguantate Frank me estoy chutando pero me va a matar el gas eh aqui hay uno debajo estan disparando a el no le dispare es que no coño pero yo que se que le estan disparando me crees que lo he dado yo me disparan a mi me disparan a mi cuando me toquen de la playa puc 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 p Ahora tengo que jugar con el tiempo No puedo hacer otra cosa Se va a quedar viva La puta patrulla de cuatro Un momento más tenso ahora ¿Crees que saben que estoy aquí? ¿O...? De delante Izquierda Y te están buscando, loco ¡Hala! 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 Si hubiese sabido Que eran esos Que habían tres ahí Todavía Pero el rollo es que no